¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Continuamos recorriendo la noche de Doja. Estamos frente a la estación de metro Alcatara, que precisamente es una de las que está muy cerquita en dirección hacia Luzali, donde va a jugar la selección y también la Universidad de Doja, donde está hospedado Messi y Lionel Scaloni. Aquí con un mendocino, en definitiva, que nos está contando lo que en un paseo de luces, además de estar climatizado, se ha convertido en un atractivo para todos los turistas. Para vos, que hace tiempo que vivís acá, me parece que es normal, pero realmente llama mucho la atención el calor que hace. Pasás por este lugar, está climatizado y además hay muchas luces. Es increíble. Bueno, en primer lugar, no, no hace mucho. Llegué recién el 2 de noviembre. Si Dios quiere, me quedo hasta comienzos de enero. Pero sí, es increíble como si te corres un poquito, sentís el calor terrible catarí y de repente el frío ese tan reconfortante, ¿no? Que uno necesitaría durante todas las jornadas. Nos preguntamos, ¿de dónde está? ¿De dónde sale? ¿No? El acondicionamiento es increíble. No, no tengo idea. Me estaba fijando en el suelo, no veo nada. Ahí hay unas canaletas, pero eso parece para el agua. No, no... Contame cuántos años tenés, tu nombre, y qué estás haciendo acá en Doja. Bueno, mi nombre es Luis, tengo 36 años, voy a cumplir 37 acá, el 25 de noviembre. Vine a trabajar en un proyecto hotelero. Es para unas vidas para los fans. Es decir, no es un hotel, sino que es como un complejo residencial de varios departamentos. En total son unos 10.700 habitaciones. Bien, bien. ¿Y están ocupadas o todavía no se terminó? Digo porque hay una gran demanda de argentinos que quieren llegar a Catar. Tengo hasta donde sé, están al 100%. Lo que pasa es que también son habitaciones modestas, con servicios muy modestos, y que bueno, el valor aproximado creo que es de 90 dólares la noche. Claro. De todas maneras no es tan económico. Y si lo comparamos con el peso argentino, el que convierte no se divierte. Pero bueno, 90 dólares contra los 2.000, 3.000 o 5.000 que se está cobrando en un hotel y me parece que conviene, ¿no? Bueno, te felicito, te agradezco y a seguir disfrutando. No sé si del paseo, vos por ahí de repente volvías el trabajo o vas a trabajar. No, no, no. Hoy tengo mi día libre y estoy descubriendo un poco y la verdad que es otro mundo. Esto es otro mundo. Así que contento de esta experiencia. Hayá, 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 hayá.